Vale, ahora subí una bolea, adelante, adelante, adelante. Venga, va, 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 va. Hasta que se pierda, ahí ya. Es el de bolea, de consistencia. Vamos, sigo, parate delante de la mochila. Parate delante, ahí. Aquí tiene, aquí tiene objetivos de... Ahí, paso con respeto, va. De realización en la bolea. Ahí, no va, sigue, ya. Sigo, va, va, va. Dale, venga, ya, rápido, sigo. Vamos, aquí hay un paralelo. Ahí sigo, paso por delante. Vamos, vamos, a casa, a casa, a casa, a casa, a casa. Levanta, ahora, para adelante. Y empezamos. Venga, abajo, venga, abajo. Vamos, dale, bolsa, dale, dale, sigo. Ya, pago, dentro, pierna. Fue la pierna, adelante, punto, pierna, dale. Va, dentro, punto, punto, punto. Sigo, atrás, va. Eso, levanta, globo. Paso, arriba, 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 arriba. Vamos, a casa, a casa, atrás. Levanto paralelo. Subo. Ya, va, va, va. Dale, sigo, eso. Venga, abajo, dale. Eso, levanta, arriba, 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 arriba. Dale, bolsa, abajo, sigo, cambio, vamos. Eso, levanta, subo, ya. Uy, no, ahí sí, vamos, está muy cómodo, eh. ¿Va cansado? Va, vamos, vamos, vamos. Tú debes más rápido. Eso, levanta, globo, globo, punto, va. Subo, bolsa, venga, va. Vamos. Eso, levanta, esto. Dale, eso, levanta, cambio, va. Vamos, Gonzalo. Recupera, a ver que tú viste que a dos minutos. Pasamos la gacha rápido. Eso, levanta rápido, bolsa, eh. Está rápido, subo. Subo, subo. Delante de la mochila, ya. Venga, va, vamos, dale. Eso, subo, dale. Vale, ya, eso, cambio, va. Vamos, Gonzalo. Venga, no te ríes, no te ríes. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos a ir rápido. Dale que te quede un minuto y medio. Minuto y medio. Subí, vamos, vamos. Vale, ya no puedo, ¿sabes? Venga, vamos. Ah, sigo. Vale, ya, venga, va. Vamos, dale, ya. Vamos, las piernas. Eso, levanta la red ahí. Así que no tenés tiempo. Ahí, ahí, sigo. Venga, vamos, ya. Eso, en bolsa. Vale, dale, sigo. Va, 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 sigo. Vamos, ya. Va, un minuto. Un, dos, dos, sé. Y gozarlo. Lo que...